¿Alguien cree que el haber ganado las elecciones el año pasado, haber derrotado al macrismo en las elecciones del año pasado, significa un avance sobre los sectores del poder real en la Argentina? ¿Cree en serio que el solo hecho de haber ganado las elecciones permite poner en tela de juicio el poder acumulado por esta banda de saqueadores profesionales que asolaron el país durante los últimos cuatro años y que lo vienen haciendo desde hace muchísimas décadas, en muchísimas ocasiones, oportunidades, a partir de los golpes militares? No, nada va a ser fácil. Y en medio de todo esto apareció la pandemia. Y mientras el gobierno nacional, este gobierno nacional surgido del voto popular, con toda la expectativa de los sectores populares para modificar una situación económica, social, cultural, que había sido de devastación, mientras el gobierno nacional intenta enfrentar las consecuencias de la pandemia, los miserables, los saqueadores, los especuladores, están pensando en qué va a pasar después e intentan horadar, intentan limar cualquier iniciativa que tenga que ver con la redistribución de la riqueza, cualquier iniciativa que tenga que ver con nuevas reglas de juego en la distribución de la economía en la República Argentina y también, por supuesto, en el mundo. Está claro. Lo primero que un equipo tiene que hacer, al menos en el fútbol, es no hacerse goles en contra. Lo primero es no hacerse goles en contra. Y en estos días hubo varios despejes de defensores del equipo propio que parecieron pasar muy cerca del arco propio o, inclusive, algunos, pasar la línea de sentencia. Hubo en nuestro país, durante los cuatro años del gobierno de Macri, un verdadero festival del saqueo. Allí estaban danzando alegres los saqueadores sobre la pobreza, sobre los que se iban cayendo del mapa, los que iban cayendo al abismo que ellos mismos habían construido. Un baile, una orgía de alegría en medio del saqueo, una orgía de alegría en medio de la devastación del pueblo. Hubo sectores que ganaron mucha plata, mucha plata, mucho dinero a costa del sacrificio de nuestro pueblo. Los invito a que recorramos algunos datos de lo que tiene que ver con el sistema bancario. El domingo salió en Página 12 un excelente análisis del periodista Alfredo Zayat, hablando de los números de los bancos. Algunas cifras. Cifras oficiales. Un informe sobre los bancos del Banco Central de la República Argentina. En el 2018, las ganancias acumuladas del sistema financiero fueron 144.417 millones de pesos. En el año 2018. En el año 2019, habían ascendido a 302.863 millones de pesos. O sea, más que duplicó la ganancia la banca en ese año, en un contexto de inflación, 55% anual, una recesión brutal. Sin embargo, la banca, los banqueros, ganaron casi el 110% entre el 2018 y el 2019. En el primer mes del año 2020, también siguieron ganando. 27.782 millones de pesos fue lo que ganaron. En enero del 2019, habían ganado 15.070 millones de pesos. O sea, de enero, entre enero del 2019 y de enero del 2020, incrementaron más de un 84% su ganancia a los banqueros. Ninguna actividad legal, o casi ninguna actividad legal, tiene esos niveles de rentabilidad. Ni aquí ni en el mundo. El tema del crédito bancario no fue una característica de nuestro país. Prestan poco los bancos y cuando hacen esos préstamos, lo hacen a altas tasas. Por supuesto que durante el macrismo esto empeoró muchísimo. El porcentaje que le destinan los bancos a los préstamos se achicó casi a la mitad de lo que eran durante el gobierno de Cristina. Claro, decidieron jugar al escolazo financiero, a la bicicleta financiera. Se lanzaron al festival de las Lelic. Y les fue muy bien, les fue muy bien a los tipos. En el 2018, ganaron 326.844 millones de pesos. En el 2019, más que duplicaron, llegaron a 795.321 millones de pesos. Y en enero de este año, tuvieron ganancias por 59.945 millones de pesos. ¿Alguien cree que por el solo hecho de haber ganado las elecciones, se van a resignar a entregar esas ganancias, estos parásitos de la sociedad?